Hola que tal hermanos los saludo a Brujo de Catemaco el Toro me encuentro en el Santuario de la Santa Muerte aquí en Catemaco está ubicado en la Colonia Villaflores este santuario es creado para ustedes hermanos para que vengan y pidan los que gusten aquí está a mi lado la Santa Muerte Azteca está aquí en la calle para que ustedes vengan ofrenden esta es una de las figuras que quedaron después de la explosión ahorita les voy a enseñar lo que es el santuario por dentro después de la explosión volvimos a componer todo para que ustedes vengan y disfruten de esas energías que hay aquí en este lugar y puedan desalojarse o de quitarte toda esa asalación esa mala vibra que tengan y se quede aquí por medio de la Santa Muerte vean al entrar a este santuario este es el santuario esta es la casa de la Santa Muerte al entrar aquí a este santuario tienen que pedir permiso tienen que pedir con mucha fe y más que nada con respeto y decir a que vienen así quedó y estar remodelado después de lo que es la explosión esta Santa Muerte miren qué chistoso quedaron nada más cuatro Santa Muertes que pude salvar después de la explosión lo que es la Santa Muerte color negro que es para lo que es magia negra la santa color blanca que es pureza es abundancia es salud y ya pues quedó esta esta es la que les conté en su momento que voló a lo que es tres cuadras y quedó enterrada quedó así hermanos y ya estas son las que están llegando totalmente nuevas ya preparadas y todo para lo que es el santuario de la Santa Muerte aquí en este santuario hermanos se realizan limpias despojos purificaciones alejamiento separaciones uniones amarres destrucciones y demás hermanos aquí alrededor mío bueno abajo de nosotros está lo que es el tentagramatón es lo que representa al macho cabrido aquí con esto hacemos lo que es el portal portal abrimos portal para poder trabajar mediante los cuatro elementos en esta repisa lo que son protecciones amuletos santa muertes preparadas que es aquí muchos la conocen eso es lo que es no miro no escucho y no hablo también aquí tenemos dibujado lo que es una santa muerte es la que está vigilando aquí la que está ayudando para cualquier pregunta cualquiera este dice que cualquier trabajo ella nos apoya aquí está desde la santa muerte totalmente hermanos pues bueno cualquier cosa hermanos aquí es su casa su templo para ustedes recuerden que la santa muerte va a estar esperando y va a estar para ustedes en lo que quieran puedo ayudarlo en muchas cosas hermanos les dejo mi contacto por cualquier cosa si gustan venir a este recinto es totalmente gratis para que vengan a ver a lo que es la santa muerte y dejar todas esas malas vibras esas energías que tienen 294-155-11-12 eso puede ser para llamadas o mensajes y puro whatsapp es 294-150-67-15 cualquiera de esos dos teléfonos incluso varios me preguntan maestro cómo puedo llegar aquí a este santuario el google hermanos pueden entrar ahí dice el recinto de brujo el toro totalmente gratis está la santa de afuera para que vengan se hagan su limpia se despojen y dejen ahí su su trabajo hermanos bendiciones y le mando un fuerte abrazo a todos y las mejores vibras